45 de las 10 de la mañana, apurarse porque a las 11.30 se van las entraditas para estelares, así que sigan participando a través de nuestro Instagram Multimedio Unlar, anotate, mucha gente está participando, así que te estamos dando ahí un ratito más, ¿sí? Sí, y póngale un poco más, porque yo por esa guita no arreglo. ¿No? No, por esa guita no arreglo. Bueno, vale. Tengo que dividir con Jaime, y no, no, por esa guita no, no queda nada. No, no, no les queda, no hay ganancia, no hay ganancia, no sirve. Así que ven a participar, a cumplir con la consigna, que en un ratito nada más se van las entradas para estelares. Reiteramos, van a presentarse el próximo sábado 16 de septiembre en el Parc. Mucha gente está comprando las entradas, y nosotros, de la mano del MK2, te estamos regalando para que vayas a disfrutar del fin de semana. Nos vamos al teléfono. Contacto con nuestro móvil. Rafa, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo andan chicos? Buena jornada, buen miércoles. La verdad que, no sé cómo les puede gustar estelares, para mí es un día perfecto, ¿qué quiere que le diga? Así que, no estamos influenciados para nada con la banda. No, no. Así que, no, claro, claro. Hoy, encima hoy, es un día perfecto. Hoy es un día perfecto, sí. Hoy está espectacular. Y no se lo pierdan, si no se suman ahora, después, no. Claro. No le avisamos, ¿no? No hay excusa. Aparte, ya hace varios días que estamos con los hortelos. Y ayer, ayer era un día para sentir melancolía, si querés seguir con los nombres de los temas. Claro, pero por supuesto, claro que sí. Sí, 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 y sobre todo, sobre todo para los amigos del conjunto de Bolivia, que se comieron un baile a nivel Dios, sin Dios, en la cancha. Así que, imagínense, lo que es decir, le mandaron un ángel. No vino Dios, pero estuvo el ángel. Así que, todo tiene que ver con todo. Ya, ya estás, ya con eso te alcanza para trabajar en Olé. Ya con eso que acabas de decir te alcanza, Rafa. ¿Ya está, es cierto? Ya está, ya está. Ya le mando a Farinela, ya le mando a Farinela mi... Es un currículum, sí. Para que me tenga en cuenta, sí, sí. Ahí está. Bueno, vamos a lo que vinimos, vamos a la información. Mucha información se presentó, finalmente, el Primavera Trail de San Agasta, que es siempre multitudinario. Esto fue en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con la presencia de las autoridades de deporte de la provincia, las autoridades del departamento de San Agasta, y el ministro Alfredo Menem, por un lado. Y, por otro lado, con gran expectativa para, sobre todo, los que están en el mundillo del día a día de la política, y, además, pensando que va a ser nada más y nada menos que la carta magna que nos va a arreglar de aquí en adelante, hay mucha expectativa por la Convención Constituyente. Mañana, primera sesión ordinaria, muchos temas, teníamos muchas preguntas para hacerle a la presidenta de esa convención, la senadora, mandato cumplido, Ada Massa, quien dialogó con nosotros y escuchemos lo que decía. Sí, en el día de mañana se realiza la primera sesión ordinaria de la Convención Constituyente, donde se va a trabajar en... Lo primero que tenemos que hacer es aprobar un reglamento interno, que es... que ha sido consensuado por los dos bloques de nuestra convención, así que... ese es un punto. El otro tema que es interesante, que también está dentro del reglamento interno, son los plazos que se le va a dar a nuestra ciudadanía y a las convencionales y convencionales sobre los proyectos que se van a presentar en cuanto a la nueva Constitución. Este plazo va a ser de 30 días para que todos los ciudadanos sepan de que tenemos ese tiempo y son días hábiles y calculamos que va a ser el 31 de octubre el tiempo que se va a sancionar el día de mañana. Y por otro lado, la conformación de las comisiones, que también dentro de este proyecto del reglamento, son nueve comisiones, a las cuales mañana va a ser constituida cada una de las comisiones. Si viene usted la Presidenta, pero seguramente habrá escuchado de las conversaciones previas, había primero una cierta reticencia de la oposición, se nota ahora como que hay tal vez una mayor amplitud para conversar los temas. Así es. Nosotros nos parece importante este paso que estamos dando, especialmente en el día de mañana, en la cual se va a presentar un solo reglamento interno. Se trabajó mucho para que tanto el oficialismo que somos nosotros, como ellos que integran el otro bloque, pudiéramos trabajar en ese acuerdo, en esa conformación de un reglamento único para la Cámara, digamos, en este caso para la Convención, que ellos hayan participado a trabajar conjuntamente con los compañeros y compañeros de nuestro bloque y que trabajemos en ese sentido. Nos parece un gran avance que estamos dando un ejemplo a nuestra sociedad de que la dirigencia política responsable de este nuevo pacto social pudiéramos hacer uno solo y trabajar de acá en adelante en concordancia con ese reglamento. De los puntos que plantea la necesidad de la reforma, ¿cuál cree usted que es la que va a tener mayores debates dentro del armado que usted está percibiendo justamente de las comisiones, no? Bueno, en verdad, me parece que absolutamente todos los puntos son muy importantes. Obviamente que los puntos donde se otorgan derechos son mucho más fáciles de hacer entender y comprender, digamos, a todos los sectores de nuestra comunidad. creemos que todos los puntos son importantes pero mire, hay un punto que lo planteó el Papa Francisco, ¿no? Y que de acuerdo a lo que hablaron algunos constitucionalistas que visitaron la provincia creemos que va a ser la primera constitución del mundo que va a tener garantizado dentro de lo que es esta Carta Magna el tema de la renta básica universal. Nos parece que es un tema sumamente importante que toda nuestra comunidad pudiera percibir sobre todo a la gente de escasos recursos que así lo ha planteado el gobernador una renta básica, ¿no? Es decir, que partamos de que se tenga garantizado al menos el plato de comida en la mesa de todas las familias de la provincia de Ayuda. Ahora, sobre los temas que no están en, digamos, en esa necesidad de la reforma ¿se acordó que algunos se pueden incluir o solamente se van a regir en lo que ya está normado? Nosotros tenemos el marco de normativo que se va a regir esta constitución en lo que establece la ley de la necesidad de la reforma. Desde ahí todo lo que se quiera y acá lo que tenemos son títulos. Entonces, cada uno de esos títulos obviamente puede aparejar, digamos, diferentes modificaciones o variaciones en ese tema. Esos son los temas y en ese marco nos tenemos que manejar. No podemos plantear algún tema nuevo en absoluto solamente eso. Hay temas interesantes como, por ejemplo, que también va a ser una de las primeras constituciones donde vamos a tener un lenguaje inclusivo dentro de la constitución y eso es parte de las temáticas de género que se ha planteado. El otro tema es el tema de la paridad, por ejemplo, es decir, donde cómo nosotros garantizamos también que esta paridad sea real dentro de todas las instituciones e incluso los cuerpos colegiados que marcan nuestra constitución y que pueda ser realmente digamos que la paridad pueda ser algo concreto y tangible que la sociedad pueda plantear. Esos son algunos de los temas. Los otros temas son todos los temas de derecho, ampliación de derecho de cuarta generación, el tema de la energía, agua y conectividad, que también se va a plantear como un derecho humano fundamental, el tema de la educación, el tema de la salud, digamos, son varios puntos que se van a incluir y vamos a ampliar derecho que esto es lo que diferencia de algunas otras constituciones, este gran marco y margen que nos vamos a dar para que nuestra constitución sea una constitución acorde a los tiempos que exige nuestra sociedad, nuestra comunidad en este momento. Ada, en cuanto a la periodicidad de los mandatos, se dijeron muchas cosas, especulaciones por doquier, sobre todo la oposición planteando esta idea de que quieren garantizarle una relación indigenida al gobernador Quintela, entre otras cosas y además, bueno, como le dan como que quieren inmiscuirse en la cuestión de la justicia, digo, ¿cómo se va a trabajar ese tema de la periodicidad? Mire, está pensado y está dentro de la ley en este marco, la periodicidad. Obviamente que es un tema también álgido, como usted dice, en absoluto, el gobernador lo ha aclarado una y mil veces, no solamente ante los convencionales, sino también ante la sociedad toda donde él, ese punto no se va a tocar, ese tema no se va a hablar dentro de la convencional. Sí vamos a hablar en la periodicidad de los tres poderes del Estado, el tema judicial es un tema, si bien está marcado el tema de la periodicidad de los jueces porque se dice a usted una determinada edad, ese periodo no es que se va a decir cinco años, diez años, veinte años, no sé, es una posibilidad que así fuese, pero es importante que la sociedad sepa cuáles son los tiempos, cuáles son las márgenes y qué es lo que necesita nuestra sociedad hoy con una justicia que en muchos casos hemos sentido y escuchamos en nuestra sociedad que no está acorde a los derechos que nuestra ciudadanía está queriendo que se plasme y que se haga justicia realmente porque muchos de los casos son tratados después de cinco, diez años y cuando la justicia alerda tampoco es justicia. Otro de los temas que también se puso sobre la lupa es cuando comienza mañana la primera ordinaria, cuando termina la convención, eso sería más o menos... Mire, tanto en la constitución provincial que nosotros hoy nos rige en nuestra provincia como en el reglamento interno que vamos a sancionar en el día de mañana, el plazo máximo a partir de que nosotros asumimos ese 24 de julio tenemos un año para transformar la constitución, este es el plazo máximo, pero la constitución puede estar antes y si está antes mucho mejor. ¿Se especula que esté antes del fin de año? No, no creemos, mire, porque si nos damos un plazo de 30 días, imagínese, vamos a llegar al 31 de octubre, con un plazo más de 30 días si es que se necesita, digamos, que la sociedad presente mucho más proyectos que los que han ingresado hasta el momento. Ya no estamos yendo para los primeros días de enero, así que no creemos que la constitución... Aparte, también esto, ¿no? conformar y que la sociedad entienda que estamos en un estado constituyente. ¿Participa la sociedad con proyectos? Estamos, estamos... ¿Con propuestas, en realidad? Sí, propuestas de modificación, estamos receptando muchas necesidades. Hay muchas ganas de que la comunidad... Hay muchas ganas, vemos, que de muchos sectores de nuestra comunidad se han acercado y nos han pedido información de las temáticas, de cómo son, cómo es la temática, cómo son los plazos, cómo se haría, dónde la hay que presentar, a lo bueno. Quiero decir que todo eso se lo hace en la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos las mismas secretarias y prosecretarios y secretarias que tienen la Cámara de Diputados. Con esas mismas personas se pueden trabajar. Vamos a... También mañana, en esta primera sesión ordinaria, va a ser acá en el recinto de la Cámara de Diputados, a las 11 de la mañana, la comunidad está invitada. Cualquier proyecto que quieran presentar, estamos con las puertas abiertas. Mañana damos yendas sueltas, si se quiere decir, de alguna manera, a que vayan ingresando porque ya vamos a tener mañana la conformación de las comisiones y las distintas temáticas que cada una va a tratar en ese acuerdo que vamos a tener en las comisiones. Bueno, ahí está. Ada Massa, interesante porque, digamos, cuando usted tiene la posibilidad de charlar con la presidenta de la Convención Constituyente y tiene tiempo, lograr una nota como esta que te puede explayar y sacarle algunos títulos que por ahí no se los saca cuando te dice tengo dos minutos, tengo tres minutos. Sí. Así que, mucha expectativa, periodicidad de los mandatos de los jueces, en realidad, de los tres poderes del Estado va a ser uno de los títulos, obviamente después en la particularidad se irán resolviendo. Hay acuerdos con la oposición, algo que no se estaba dando, algo que se celebra porque, indudablemente, no sirve, digamos, modificar una constitución si no es en acuerdos y si no es con participación de todas las partes. En este caso, bueno, está el oficialismo y la oposición que van a participar. Son treinta y seis. Los convencionales constituyentes. Veintiocho corresponden a Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, y los ocho restantes son de Juntos por el Cambio, si se quiere, o la coalición opositora, ¿no? Son los convencionales que van a participar y van a tener la responsabilidad de darle la nueva letra a la Constitución Provincial vaya responsabilidad y como decía Adamasa, que el término de la convención es no más de un año, es decir, que debiera operar la finalización en julio de dos mil veinticuatro, pero, pero se presume que posiblemente para febrero, marzo del año que viene, ya estemos sancionando, o digo, ya estén los convencionales constituyentes sancionando la nueva, el nuevo texto constitucional de la carta magna de la provincia. Bien, perfecto, Rafa, ya vamos a ir conociendo a medida que se vayan haciendo las sesiones un poco más sobre cuáles son los puntos que se van a ir haciendo modificación, algo ya se sabe, más que hace dos meses, por lo menos, ya se tiene más o menos un boceto de los puntos principales a modificar. como bien decía Ada, son títulos, Andrés, por ejemplo, títulos salud, por decirte, ¿no? El oficialismo plantea que los centros primarios de salud se conviertan en microhospitales, por decirte. Y la oposición dice, bueno, que además de ser microhospitales que también tengan posibilidades de derivaciones ante eventualidades de casos urgentes. ¿Se acuerda? Listo, bueno, entonces el título salud se le añade. La constitución de la roja dice que los pacientes que ingresen a un centro de salud tanto tendrán la posibilidad en el caso de urgencia de ser derivados sin necesidad de pasar, por ejemplo, por el centro especial de mayor jerarquía, ejemplo, un hospital. Digo, estoy diciendo una... Sí, eso es lo que nos decía justamente cuando hablábamos con ella en primera instancia, cuando los títulos se podían especular todavía. El tema es que tenemos que ver después cómo están redactados, porque se da mucho en las discusiones más tarde de la interpretación. Entonces tiene que ser como muy fino y eso es a donde se va a discutir. Capaz que en los títulos hay un acuerdo, después en la redacción para que no quede lugar a la especulación o a la interpretación para un lado o para el otro de cómo está redactado cada artículo, eso va a llevar capaz un poco más de discusión más fina. Tal cual. Rafa, me imagino bien. Coincido, coincido plenamente, sí, así va a ser. Bueno, Rafa, hablamos un rato. Dale, abrazo. Abrazo. Estamos donde está la información.